Nos encontramos acá con el doctor, el oncólogo, el doctor Juan Pupilli, conmemorando el día 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Nosotros, como siempre, el ALCE hace prevención, hace distintas campañas en el año, que ahora se les voy a decir, hacemos del colon, pulmón, próstata, la semana de nutrición, útero, mama y piel. Todo preventivo, y entonces ahora el doctor les va a hablar algo sobre todo lo que nosotros hacemos durante todo el año y qué es lo que se hace acá en el hospital. Escuchamos al doctor Pupilli. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y sobre todo por darnos la oportunidad de un poco difundir e informar al respecto. Ciertamente, 4 de febrero es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Es más bien para concientizar a la población de esta enfermedad y no desmitificarla, de alguna manera, a fines de poder tener conciencia de esta enfermedad. Es una enfermedad en la cual una tercera parte de los casos es prevenible. ¿Y de qué forma se puede prevenir la enfermedad? Básicamente, teniendo hábitos de vida saludable, evitando el cigarrillo, disminuir el consumo del cigarrillo, del alcohol, hacer actividad física, tener una dieta sana, que no sea rica en grasas, en hidratos de carbonos, el sobrepeso, la cual de esta manera, en una tercera parte, prevenimos la enfermedad oncológica. Por supuesto que muchas veces está relacionado a conceptos hereditarios, genéticos, factores ambientales, por lo cual, obviamente, también hay que trabajar en políticas y concientización para el uso de agrotóxicos y demás, pero básicamente me parece que en lo que es en lo individual, respecta esto de gestionar un poco, concientizar, tomando hábitos de vida saludable, actividad física, disminuir el consumo de tabaco y alcohol, y eso, en una tercera parte, se sabe muy bien que se disminuye la posibilidad de riesgo de cáncer. Hoy por hoy, en el mundo industrializado en el que vivimos, sabemos que uno de cada tres personas, sobre todo por la amplia expectativa de vida y demás, en algún momento de su vida va a desarrollar cáncer. Ciertamente, cáncer no es la palabra de antes que uno la vinculaba a una enfermedad terminal, sino gracias a todo el desarrollo de las tecnologías en medicina, podemos hablar de que esta intención de ir transformando de a poco esta enfermedad con tanta carga significativamente estigmatizada, transformarla en una enfermedad crónica, con los nuevos tratamientos y demás. Pero quiero recalcar, el cáncer, la mejor forma de prevenirlo, con lo que he mencionado, y sobre todo con el diagnóstico temprano. Diagnosticando la enfermedad a tiempo, en estas campañas que el ALSEC apoya todo el año de forma constante y demás, haciendo un diagnóstico temprano de la enfermedad, tiene altísimas posibilidades de curarnos de esta enfermedad. Con todos estos avances que tienen que ver con la medicina y todo lo demás, según su óptica, ¿usted cree que la gente ha aumentado en la concientización? Sí, yo creo que en alguna instancia uno ve en las convocatorias, usted podrá tener más números y demás, la gente se acerca más a las campañas, hay mayor adhesión, pero falta, estamos lejos, estamos lejos. Hoy Argentina ocupa prácticamente el séptimo lugar en Sudamérica en incidencia de cáncer. Sabemos muy bien que 200, 220 personas, cada 100.000 habitantes, padecen esta enfermedad. El trabajo es esto, poco a poco y de forma constante, en intensificar las campañas de prevención. Sabemos muy bien que en mama, las mujeres más de 50, 69 años, tiene que hacerse una cenografía. El Papa Nicolau, tan importante que es para las mujeres durante la actividad, en la etapa de actividad sexual y demás, por la transmisión del HPV, está vinculado, gracias a las campañas anti-tabaco, esto de no fumar en ambientes cerrados, y todo lo que eso son políticas que han disminuido. De alguna manera, también es cierto que tenemos mayor diagnóstico de la enfermedad, porque muchas veces los pacientes, la familia consulta, no, hoy lo que se sabe, se sabe mucho más, y también tenemos oportunidad de encontrarlo más tempranamente y tener un diagnóstico oportuno. Por eso, la insistencia, consultar a la mínima, la exposición al sol, otro factor el cual hoy por hoy las prevenciones de los cánceres de piel y demás. O sea, todo está vinculado a prevenir y al diagnóstico temprano, que diagnosticando la enfermedad de forma temprana, se cura la enfermedad.